El alcalde de Pasto y el comité veedor en compañía de la gerente de la IC Pasto Salud realizaron visita de verificación a las obras del nuevo centro hospital de San Vicente. Tenemos esa gran inquietud como el comité veedor y toda la gente beneficiario de San Vicente, venimos a ver la revisión, vemos que en muy buen estado y la alcaldía tiene que hacer unas transferencias para la terminación, o sea que estamos muy atentos para que lo podamos inaugurar lo más pronto posible. Según el mandatario local, las obras que presentaban un gran atraso hoy avanzan de buena manera. Pues es una obra que lleva un poco de tiempo atrasada, inició hace cuatro años, pero la inquietud nuestra desde que nos posicionamos es acelerar, acelerar, porque tenemos la oportunidad de estar en este momento donde se está prestando el servicio, no es un servicio adecuado y por eso que haya la mayor agilidad para terminar la obra. La gerente de la IC Pasto Salud, responsable del hospital, aseguró que las obras se entregarán en máximo cuatro meses. Estamos pues ya casi que concluyendo la construcción y dotación del nuevo hospital de San Vicente. Es un proyecto bien interesante porque las condiciones en las que se vienen prestando los servicios actualmente, pues son condiciones que no garantizan los aspectos de seguridad, de habilitación, de acceso, son áreas estrechas. Donde estamos prestando el servicio actualmente es una casa que no fue habilitada para ser una institución prestadora de servicios de salud y que además está obsoleta. Por eso ha sido una prioridad nuestra la infraestructura, porque sabemos que la infraestructura es una fuente importante para garantizar calidad del servicio. Y este centro de salud ya se está terminando. El área de construcción es un poco más de 3.600 metros cuadrados. Es una reposición, es decir, acá se van a garantizar los mismos servicios que se han venido prestando. Consulta médica ambulatoria general, odontología, el área de urgencias que se amplió un poco porque de donde estamos tenemos dos camas, ahorita tenemos 10 camas. El área de radios X, el área de urgencias, de emergencias. Y en unas condiciones pues totalmente distintas que garantizan la habilitación, que garantizan la seguridad, el fácil acceso y que garantizan condiciones de comodidad no solamente para los usuarios sino también para los trabajadores. Por su parte el alcalde de la ciudad respaldó la labor de la gerente de la S. Pasto Salud para su continuidad. Yo creo que la doctora Ana Belén ha hecho un muy buen trabajo, hay que reconocer el trabajo que ha reconocido ella. Nosotros hemos venido en ese proceso y tiene el total apoyo de parte de la alcaldía. El costo total de la obra del nuevo hospital de San Vicente es de 13 mil millones de pesos, incluida su dotación.